Y sí, Bitcoin y las criptomonedas llegaron para quedarse. Y de eso no hay dudas. No solamente Bitcoin funciona como un medio de pago al ser dinero digital, sino que funciona como un excelente instrumento de inversión. Si ya me seguís acá en el canal o en mi cuenta de Instagram, ya sabés los altísimos retornos que hemos obtenido al invertir en criptomonedas. Y si no me seguías previamente, estoy seguro de que sos consciente del potencial de Bitcoin y de las criptomonedas y de que se puede hacer muchísimo dinero en este mercado. O me equivoco. Y de eso quiero hablarte hoy. Y no solamente vengo a decirte que el mercado de criptomonedas, que ya lo sabés, se puede hacer muchísimo dinero. Sino que vengo a decirte que quiero y puedo ayudarte a que vos, sí, sí, vos mismo, vos que me estás mirando este video, puedas ganar dinero invirtiendo en criptomonedas. ¿De qué manera te puedo ayudar? Ya te lo voy a contar. Pero ¿cuánto dinero? ¿Cuánto dinero y en juego? ¿Cuánto dinero te podrías ganar de verdad? Y te lo voy a demostrar. ¿Invirtiendo en criptomonedas? Además, la realidad es que depende de muchos factores. Pero quiero decirte que puedo ayudarte a multiplicar tu dinero por 5 y hasta por 10 veces en un plazo de 2 años. ¡Opa! ¿Qué específico, Mauro? ¿Y por qué esos números? Sencillamente porque es el retorno que yo personalmente he obtenido en los últimos ciclos. Muchos ya sabrán que invierto en Bitcoin y en criptomonedas desde hace ya muchos años, particularmente desde el año 2017. Lo que no solamente me ha dejado muchísimas ganancias, sino muchísimo conocimiento en base al estudio profundo del mercado cripto que me apasiona y una experiencia invaluable al estar metido en el barro de lleno en el mercado de criptomonedas. Y la verdad que hoy es un gran día y me complace anunciarte el nuevo servicio de Financieramente. Un servicio distinto, un programa de acompañamiento totalmente personalizado y que necesito que prestes mucha atención porque quiero ser muy claro con la información que te voy a comentar. Primero que nada, quiero que estés seguro y tranquilo de que este es un servicio real. Quiero que te quedes tranquilo de que nosotros desde Financieramente no vamos a manejar tu dinero. Yo personalmente, Mauro Argañarás, te voy a acompañar en todo ese proceso y lo vamos a hacer juntos, pero vos siempre vas a tener posesión de tu dinero. Acá no te estoy pidiendo plata prometiéndote una rentabilidad, lo vamos a hacer juntos, te voy a acompañar paso a paso y vos siempre vas a tener el control de tu dinero. ¿Por qué te aclaro esto? Porque lamentablemente está lleno, repleto de estafadores y van a haber muchos más ahora en este periodo que se viene una revalorización gigante de las criptomonedas. Y los estafadores van a estar ahí prometiéndote rentabilidades altísimas en el cual te enganchan, le transferís tu dinero y desaparece. Está lleno, está lleno. Por eso te aclaro esto y te lo digo para que te quedes tranquilo. A ver, si seguís mi contenido hace tiempo, asumo que ya me conoces y sabes que soy totalmente honesto y transparente con la información que manejo. Pero de todas formas me detengo acá porque me gustan que las cosas queden siempre claras. Y entonces, ¿qué vas a tener de este programa? Lo primero es comprar tus primeras criptomonedas, si ya no lo hiciste. Te voy a estar guiando y acompañando para que puedas hacerlo con confianza y con seguridad. Y no solo eso, sino que ese es un paso muy sencillo, sino que lo que vamos a estar identificando, que es la clave para hacer mucho dinero, es identificar en qué momento comprar para optimizar los rendimientos. Y no solo eso, sino también qué criptomonedas comprar. Y posteriormente, y lo que es aún más difícil de todo, cuando vender. Porque es muy común y hasta a mí me ha sucedido en el pasado, de quedarme adentro con parte de capital cuando los precios bajan en picada. Y en este programa me vas a tener a mí a tu lado, codo a codo. ¿Y qué implica eso? Que vas a tener a tu lado una persona que le ha dedicado más de 7 años de experiencia invirtiendo en el mercado de criptomonedas. Un mercado que, sabrás, me apasiona y lo he estudiado profundamente en todo este tiempo, desde lo teórico y desde lo práctico. Ya he ganado plata invirtiendo en criptomonedas, ya he perdido plata invirtiendo en criptomonedas, ya he acertado y ya me he equivocado. Y todo ese conocimiento y esa experiencia te lo voy a estar volcando por un periodo de 2 años. Sí, sí, me escuchaste bien. Por 2 años. No solamente te voy a volcar todo ese conocimiento, sino que me vas a tener a mí al lado tuyo para generar rentabilidades explosivas. Rentabilidades pasivas. Y acá estamos hablando de inversiones. No estamos hablando de trading. Estamos hablando de inversiones pasivas en la cual no vas a tener que estar comprando y vendiendo activos todo el rato. Y todo esto, amigos, por un costo de nada más 2.000 dólares. ¿Cómo que nada más 2.000 dólares, Mauro? ¿Votas mal de la cabeza? Sí, amigo, te digo nada más 2.000 dólares porque lo que vas a ganar con este programa va a ser muchísimo mayor. Y ahora ya en breve te va a quedar claro esto. 2.000 dólares es lo que vale el programa de acompañamiento, pero yo me la voy a jugar contigo. ¿De qué manera? Al comenzar vas a ganar nada más un 50%, o sea, 1.000 dólares. Y luego de transcurrido el primer año vamos a hacer un corte y hacer un análisis. Si ya recuperaste la inversión y además ganaste arriba de 1.000 dólares, o sea, que en total ya vas ganando 2.000 dólares, recién ahí me pagás los restantes 1.000 dólares. De lo contrario, voy a seguir trabajando contigo totalmente gratis. ¿Te parece? ¿Por qué te propongo esto? Porque estoy seguro y confío en que vamos a lograr los objetivos. Y no te estoy vendiendo simplemente un curso a ese precio. Te voy a estar acompañando por dos años, codo a codo, paso a paso contigo, para lograr esos objetivos por ese costo. Créeme que el valor que vas a recibir es muchísimo más que 2.000 dólares. Y no solo eso, las ganancias que vas a recibir también van a ser muy superiores. Pensá conmigo, de arranque, si pensás invertir 1.000 dólares en criptomonedas, yo te voy a ayudar y acompañar a que te ganes como mínimo de 5.000 a 10.000 dólares. Utilizando mi sistema que está más que probado, pulido y comprobado de hace más de 7 años. Y a ver, si pensás invertir en criptomonedas, 5.000 dólares, 10.000 dólares, ni te digo. Sacabas mismo la cuenta que ganarías multiplicando ese dinero por 5 a 10 veces. Ahora, y escúchame bien, ¿te puedo garantizar ese retorno? No, no te lo puedo garantizar. Y si lo hago, te estaría mintiendo en la cara, te estaría vendiendo humo. Ahora, ¿por qué no te lo puedo garantizar? Porque Bitcoin es un activo de renta variable, no es una renta fija. Y encima es un activo de alto riesgo. Estoy siendo 100% sincero contigo. No te puedo garantizar ese resultado. Pero sí pongo las manos en el fuego, la cabeza entera pongo en el fuego de que vamos a lograr ese objetivo. Y no me baso simplemente en una ilusión, en una idea, en algo que quiero hacerlo. Me baso en el pasado. Porque no solamente que sé cómo hacerlo, sino que ya lo he hecho y en más de una ocasión. Y ahora es momento de compartir este conocimiento y experiencia para que otras personas como vos también puedan beneficiarse. Y es por eso que quiero estar al lado tuyo por un periodo de 2 años. En el cual vas a tener mi número de WhatsApp para estar constantemente comunicados. Ya tengo un programa previamente definido. Vamos a tener muchísimas videollamadas para llevar adelante este proceso y sacarte todas las dudas. Y básicamente voy a estar para lo que necesites. ¿A cuántas videollamadas conmigo vas a tener acceso? A las que quieras. A las que necesites. No hay un máximo. ¿Me entendés por qué te digo que el valor de este programa es muchísimo mayor a 2.000 dólares? De hecho, a 1.000 dólares que es la inversión inicial. ¿Por qué te digo todo esto? Te hablo con tanta confianza y voy a poner todo mi tiempo a tu disposición. Porque mi interés genuino y mi obligación para contigo que vas a acceder a este programa es que logres los objetivos. Si te digo que en un plazo menor a 2 años te voy a ayudar a que multipliques tu dinero invertido en criptomonedas por hasta 5 a 10 veces. Es porque vamos a lograr que en ese periodo multipliques tu dinero de hasta 5 a 10 veces. Ahora, importante. Este es un servicio totalmente personalizado. Y es por eso que van a haber cupos mínimos. Porque aunque quisiera trabajar con muchísimas personas, no voy a tener el tiempo de calidad para brindarle a cada uno. Por eso es que decidí, en principio, lanzar solamente 10 cupos. ¿Por qué? Porque es la cantidad que yo estoy seguro que voy a poder trabajar de manera totalmente dedicada y personalizada como vos te lo mereces. Y lo otro importante es que esto también tiene un plazo. Y el plazo máximo es de acá al halving de Bitcoin. Te estoy hablando a mayo máximo. Muy máximo. Hasta junio de 2024. Luego de eso se va a cerrar el programa. ¿Por qué? Sencillamente porque no me daría el tiempo para prometerte estas rentabilidades. Ahora, ¿para quién sí es este programa? Para vos, si estás invirtiendo tu dinero sin éxito o con un retorno ínfimo, ese dinero que, tanto esfuerzo y sacrificio, te cuesta ganar. Si querés tener retornos que realmente valgan la pena y hagan la diferencia, para vos es este programa. Eso sí, tenés que tener al menos 1000 dólares para invertir en criptomonedas. Extra a los 1000 para acceder al programa, al menos tenés que tener 1000 dólares para invertir en criptomonedas. De lo contrario, lamento decirte que no te voy a poder ayudar. Pero si las tenés y estás dispuesto a ponerlos a trabajar inteligentemente y que yo te ayude a multiplicar ese dinero por hasta 5 o 10 veces, escríbeme por Instagram o por mail, donde te quede mejor, y lo seguimos charlando. Te mando un abrazo grande y espero que podamos trabajar juntos en estos dos años y hacer muchísimo dinero. ¡Chao!